¡Gracias por continuar con nosotros! En este último bloque de noticias, la información más importante de la región y lo local. Y en nuestra primera nota, cierran 30 comercios en Texmelucan por ambulantaje. En lo que va del 2013, han cerrado 30 comercios establecidos en Texmelucan. Reveló el presidente del organismo, René Martínez García, tras señalar que las acciones para reducir el aumento del comercio informal han sido insuficientes. El representante de los comerciantes establecidos manifestó que ninguna de las autoridades ha sabido atender el tema del ambulantaje. Hecho que ha motivado que las calles del primer cuadro de la ciudad luzcan abarrotadas por comerciantes informales. En el marco de la celebración del 85 aniversario de la Cámara Nacional de Comercio, conocida como Canaco, en Texmelucan, el presidente de comerciantes comentó que además de que el cierre de negocios se suma, la caída de ventas de temporada cuando los más beneficiados son los ambulantes, quienes acaparan el 60% de los ingresos. René Martínez García ha refirido que para solucionar el problema en Texmelucan se requerirá algo más que buenas intenciones, ya que las autoridades han dejado en claro que hará falta voluntad política para ofrecer soluciones reales. Nuestra siguiente nota y ahora en temas políticos de la región, renuncia el director de gobernación de Texmelucan. Pese a ser síndico suplente de la tarde de lunes, José de Jesús Aguilar Carrasco, director de gobernación de Texmelucan, presentó su renuncia en calidad de irrevocable y refirió que, consciente del riesgo que implica dejar el cargo, buscará ser el candidato a la diputación local por el séptimo distrito, asegurando que cuenta con el capital político para ser el abanderado del tricolor. Aguilar Carrasco argumentó que en tanto el cabildo no designa al nuevo director, José Juan Nava, quien actualmente se encuentra como asesor jurídico del ayuntamiento municipal, será el encargado de despacho del área de gobernación. En cuanto al tema de la sindicatura suplente, la cual recae sobre su persona, el exdirector manifestó que, de acuerdo con el artículo 244 de la Ley Orgánica Municipal, una persona puede rechazar un cargo, hecho que sin duda no representa ningún problema para José de Jesús Aguilar Carrasco. Continuando con la información regional y local, y ahora en una lamentable noticia, se suicida estudiante de bachillerato en Domingo Arenas. Un joven estudiante, originario del municipio de Domingo Arenas, decidió terminar con su vida, ahorcándose al interior de su domicilio. Mediante un reporte vía 066, emitido cerca de las 8 horas del pasado lunes, cuerpos de emergencia se trasladaron al interior del domicilio de la calle Reforma Nº 43, de Domingo Arenas, donde se encontraba una persona lesionada. Al arribar al lugar, los paramédicos de la Cruz Roja de Huejo Tingo, confirmaron que al interior de una de las recámaras se encontraba el cuerpo de un joven que pendía de una de las vigas, y quien fue identificado con el nombre de Andrés, de 17 años de edad, estudiante de bachillerato, y que de acuerdo con versiones de los familiares, habría decidido terminar con su vida, tras haber terminado una relación sentimental con una mujer casada, varios años mayor que él. Derivado de estos hechos, al domicilio arribaron elementos de la Policía Municipal de Domingo Arenas, y el agente del Ministerio Público de Huejo Tingo, a cargo de Claudia Barrera Esponda, quien encabezó las diligencias para el levantamiento de cadáveres. En una nota más, alista en operativo de Semana Santa en Huejo Tingo, con el objetivo de brindar orientación y servicio a los viajeros en su paso por Huejo Tingo, Miguel Gómez Lozada, titular de la Dirección de Seguridad Vial y Tránsito, dio a conocer que en próximas fechas el Gobierno Municipal implementará el operativo de Semana Santa, ante la llegada de visitantes y turistas en esta temporada vacacional. Dicho dispositivo dará inicio el jueves 21 de marzo y concluirá el domingo 7 de abril, y por indicaciones del alcalde Felipe Gorzo Ortega, se trabajará en coordinación con Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, con la finalidad de prestar el auxilio de forma inmediata tanto a los visitantes como a los habitantes en estos días de azuera. Gómez Lozada explicó que se busca concientizar a los habitantes y visitantes foráneos con la atención ciudadana ubicados en la entrada y salida de Huejo Tingo, en donde los elementos harán saber a los ciudadanos el respeto de los límites de velocidad, semáforos y señalamientos, zonas peatonales, uso del cinturón de seguridad, así como el de exhortar a la comunidad a no conducir en estado de ebriedad. Ya en nuestra última nota de la región y lo local, para todo nuestro auditorio que nos sigue en cada emisión de este espacio informativo, ahora, con relación a las próximas actividades de Semana Santa de la religión católica, les vamos a presentar una primera parte de la entrevista que tuvimos con el vicario Christopher Cortés Pliego, vicario de la parroquia de San Miguel, ubicada aquí en la cabecera municipal de Huejo Tingo. Hola, su servidor Gil Inciso Reyes, nos encontramos con el vicario Christopher Cortés Pliego, vicario de la parroquia de San Miguel de aquí de Huejo Tingo, a quien le agradecemos nos haya concedido esta entrevista. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a cada uno de los que nos ven por Metrópolis. Y pues estamos aquí precisamente en las instalaciones de la parroquia de San Miguel de Huejo Tingo, pues con este gusto de poder contar con la presencia de este medio de comunicación, a la realización de esta entrevista que han tenido a bien ofrecernos a la parroquia. Efectivamente, nos encontramos en las instalaciones de aquí a un costado de la parroquia de San Miguel y también agradecemos a nuestro señor vicario que nos haya permitido esta entrevista. Principalmente, bueno, antes de iniciar a lo que es nuestro tema principal, Padre, no sé si nos gusta decir a nuestro auditorio que hasta donde llega la señal de Metrópolis Televisión, ¿qué tiempo tiene usted aquí oficiando misas en la parroquia de San Miguel? Bueno, pues, por gracia de Dios tuve la oportunidad de llegar aquí a San Miguel de Huejo Tingo el pasado 1 de agosto de 2012. De tal manera que, pues, al momento llevo ya aquí en la comunidad de San Miguel de Huejo Tingo siete meses más los días que llevamos de este mes de marzo. Y, pues, contento porque tengo la oportunidad de servir a esta comunidad sobre todo en colaboración con el Padre Miguel Viveros y hasta el día de ayer en colaboración con el Padre Aurelio Enríquez quien era el anterior vicario y el primer vicario que de por sí ya se encontraba entre nosotros desde hace más o menos dos años y medio. Solo que en razón de que el señor arzobispo, don Víctor Sánchez Espinosa lo ha nombrado como párroco de la comunidad de la resurrección del Señor en el municipio de Puebla, pues, entonces es que ha dejado la parroquia para ahora ir a servir a esta comunidad parroquial de la resurrección. Y, pues, desde este año en el que ya estamos un poquito ya más afianzados, centrados en este conocimiento de la cultura y de la comunidad de San Miguel de Huejo Tingo pues, me da muchísimo gusto poder estar sirviendo en este lugar al que Dios por medio de mi arzobispo y por medio de mis demás superiores me ha enviado. Ay, qué bueno, Padre. Entonces, ya desde hace un año está usted aquí. Sí. Aparte de estar aquí en la parroquia de San Miguel, ¿tiene otras iglesias en alguna punta auxiliar o alguna otra de las establecidas aquí en la cabecera municipal donde usted acude a oficiar misas o a otra labor con relación a la religión católica? Bueno, pues, la parroquia de San Miguel de Huejo Tingo atiende las comunidades de San Luis Cuyoxingo, San Mateo Caputitlán, San Miguel de Tiaguizolco, Santa María de Agustenco y Santa María de Necocualco, así como las colonias de esta comunidad, Santa Elena, Santa Bárbara, las capillas que se encuentran aquí en la comunidad, como puede ser la Villita, las Ánimas, San Juan de los Lagos, la misma iglesia del Carmen. Todo esto entra, pues, dentro del territorio parroquial de San Miguel de Huejo Tingo. Y a la vez, todos los miércoles tengo la oportunidad de colaborar en la Escuela de Teología para laicos en la ciudad de Puebla, así como también, por encargo del señor arcebispo, colaboro en la Comisión Diosesana de la Pastoral Litúrgica, es decir, aquella comisión en la cual nos encontramos sacerdotes, religiosas y personas laicas que colaboran en la formación de todos aquellos que participan, por ejemplo, en la celebración de la misa, haciendo las lecturas, llevando los iriales, los alta, los cristales, los campaneros, etcétera, de tal manera que, pues, estos son encargos que como sacerdotes vamos teniendo y recibiendo de parte del señor arcebispo para un mejor desempeño de todas las instancias, de todas las parroquias y que, pues, con mucho gusto lo vamos llevando a cabo. Qué bueno, Padre, qué bueno de esta labor pastoral que realizan, bastante para hacer nada más el señor cura y el señor vicario, mucha actividad, y más que ahora nos comenta que se acaba de ir el otro vicario que se encontraba, mucha actividad, ¿verdad? Lo cierto, auditorio, que nos hemos encontrado también al señor vicario, Christopher, en los altares que se representan aquí en la cabecera municipal, con pasajes bíblicos de diversas imágenes, de diversas imágenes, y a él, Padre, nos hemos encontrado. Padre, ¿qué piensas de esta tradición? ¿Eso la ha visto en algún otro lugar o es el primer lugar donde ven estos tradicionales altares de las imágenes de, en este caso de la parroquia, del señor, de las tres caídas y del dulce nombre? Bueno, pues, la verdad, esta tradición de los altares del viernes, o de los viernes de cuarentena, no los había podido ver en otras comunidades, por lo cual, pues, la verdad, se me hace que esto es algo muy interesante, y sobre todo, que, pues, si conserva y al mismo tiempo aumenta su significado original, estos altares podrán seguir siendo algo que haga de Bojozingo una comunidad que se prepara intensamente durante la cuarema para celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Resolución de Jesús. Es interesante ver cómo las familias, sobre todo, con algunos pasajes de los Evangelios, pues, se identifican y, en consecuencia, es lo que en esos altares, pues, ellos, precisamente, plasman a través de todo lo que implica esta realización de un altar. En muchas ocasiones, tal vez, algunas personas que vinieran de fuera, al oír la palabra altar, pudieran imaginarse, pues, un altar, digamos, lo normal, ¿no?, en una mesa y se coloca la imagen, ¿no? Aquí, tal cual, pues, precisamente, el altar es la colocación de una escenificación de un pasaje del Evangelio, ya sea del de Marcos, del de Lucas, del de Mateo o del Evangelio de San Juan, y que todo esto nos sirve, sobre todo, como lo debemos de comprender para poder conocer cada vez más y mejor el Evangelio, la enseñanza de Jesús nuestro Salvador. Porque, en ese sentido, los altares que he visto aquí en Bojozingo tienen esa peculiaridad, esa característica, que los hace únicos. Son altares en los cuales, precisamente, lo que se busca es que la persona los vea, lea, porque incluso colocan ahí al lado, ya sea en Lona o en algún otro material, el pasaje del Evangelio, para que la gente comprenda, para que la gente, pues, sepa cuál es lo que se está ahí representando, y, pues, haga un momento de oración. El momento principal es la celebración de la Santa Misa, y mostró que eso es muy conveniente para la evangelización de nuestra comunidad. Más allá de todo aquello que pudiera implicar, pues, sí, el traslado, la recepción de la imagen y demás, lo más importante es lo que podamos aprender en cada uno de sus altares. Y ahí tienen la primera parte de esta entrevista con el vicario Christopher Cortés Pliego. En la próxima emisión del día viernes, le estaremos presentando la segunda parte de esta entrevista con relación a la próxima, a la próxima Semana Mayor para los Católicos, la Semana Santa. Por nuestra parte, esto ha sido todo con relación a la información regional local. Antes de irnos, nosotros les presentamos el video del día. ¡Gracias! ¡Gracias! Esperemos que el video que les preparó la producción haya sido de su agrado. Pues, esto ha sido todo lo que Garco Producciones preparó para todos ustedes que nos siguen en sus hogares. Antes de retirarnos, quiero agradecerle que se encuentre con nosotros al ingeniero Gavino Flores Flores, presidente de la Asociación Civil Proyecto Hueso Tingo Sin Fronteras. Muchas gracias, ingeniero. Ojalá pronto vuelvas a los estudios para acompañarnos a una emisión donde nuestra gente, la ciudadanía del municipio de Hueso Tingo, se entera de la información más importante que se ha generado en el ámbito nacional, estatal y también de nuestra región y local. También mandamos saludos a todos nuestros amigos que nos han recibido en sus hogares, en los altares que hemos acudido. También este fin de semana estaremos acudiendo a los mismos para entrevistar a las familias que reciban las distintas imágenes que se veneran en la cabecera municipal de Hueso Tingo y también la imagen de la colonia Díaz Sorda. Por nuestra parte ha sido todo, solo me resta decirle a su servidor Gil Enciso Reyes que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.